FLAVALLAUS y PATRICIO PARODI Juntieron un mes más como pareja Y decidieron celebrar esta fecha especial Escapando del intenso frío de la capital La parejita eligió como destino Cancún Y mantuvieron a sus fans enterados de esta aventura Además de disfrutar de las paradisíacas playas de Cancún Flavia y el popular Pato Se dieron un tiempo para recorrer los centros comerciales de la zona Sin pensar en que se les iría de las manos su día de shopping Amor, sí, gracias por cargarme las bolsas Miren tantos relojes que nos hemos llevado Esta tienda por el amor de Dios Parece que fuéramos a traficar relojes Y es que la parejita pasó por la lujosa relojería Buloba Donde compraron cerca de 15 relojes Que mostraron a través de las redes sociales Nos pasamos Como se escribió como leyenda la rubia En uno de sus videos en Instagram Este viajecito de los populares influencers Se da después del espectacular fin de semana Que pasaron en las playas del norte Por el cumpleaños de Ignacio Balada Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave